Lleva por título, Cielo, autor, Ben Ibarra, tiempo de duración, 4 minutos, 57 segundos. Tiempo de acompañamiento, guitarra sexta, requinto, y bajo. Muy buenos días a todos. Es verdaderamente un honor tener la fortuna, después de varios años, y que se ha convertido en una hermosa tradición que nos doblemos indicar, participa en estas contiendas, en estas convivencias magisteriales. ¿Qué fortuna tenemos? Yo quiero dar la muestra más grande en mi afecto, en mi cariño, en mi licencia, a Dios que me permite estar en este ciudadano. Creo que todos los designios del ser humano los debemos ser. Y hoy, compañeros, quiero reconocer el talento de cada uno de ustedes que han desfilado en cada uno de estos momentos, en cada región, participando con esa alegría, con ese sentimiento, con esa prestancia de la convivencia magisterial. Hoy, el Magisterio Estatal de nuestro estado, el hermoso Estado de México, requiere esa suma de voluntades, de compromisos compartidos, de esa hermandad que en este tiempo se ha ido perdiendo. Debemos fortalecer los vínculos de trabajo, profesionalismo y convivencia cultural. Hoy Voces y Guitarras ha venido a sumarse a esa noble causa, por la unidad del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Gracias, compañeros. Un beso me metíza a mis sentidos y según te lo más profundo de mi ser, hoy Voces y Guitarras te rindan el tributo a ti, mujer. Mi cielo, te encanto, luz de mi vida, mi dulce y más tierno amor. Mi cielo, por tu luz, por esa tradicia, yo sería capaz de rendirme. Mi cielo, te encanto, luz de mi vida, mi dulce y más tierno amor. En cada lugar, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás nacente, te abrazo a mi hielo. Cierro para poder vivir. Cierro para sobrevivir. 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 Cuentas por mi vida y mi emoción, vivo para amarte, para mi alejarte, es como quedar sin respiración, el cielo en tu mirada, en cada lugar, es amor de tierno y confusión, y cuando estás ausente, pierdes con mi mente, el cielo para poder vivir, el cielo para sobrevivir, el cielo para poder vivir.